Samura, ¿se puede saber qué haces tú aquí, Mina? Vine a pedirle plata al señor Misterio y a darle una noticia carajosa. Si nos vienes a decir que el Valurdez se va a casar, ya nosotras sabemos. ¿Ah, ya lo saben? Sí, porque se encargó de que salieran todos los periódicos en el día de hoy, pues. Y yo precisamente iba a eso, a ver dónde lo veo, porque el rollo que le voy a armar lo voy a dejar así girando. Ah. Puede pasarlo, señora.